hola a todos cómo van esta primera edición de fashionland at home en nuestro segundo día mi nombre es diana y es un gusto para mí participar en el espacio que tenemos a continuación para conversar acerca de retail y qué mejor que hacerlo con expertos el día de hoy está con nosotros yuri se dará en quien ha realizado más de 250 exposiciones alrededor del mundo ha colaborado como armani y don acarán actualmente la casa blanca en los eeuu y el palacio de zarzuela en españa tienen su obra desde la ciudad de guadalajara jalisco dirige las tres galerías que representan su obra y además ha recibido premios nacionales e internacionales y dos doctorados honoris causa su más reciente exposición se realizó en el gran palais de parís francia en febrero de 2020 bienvenido yuri hola qué tal cómo están gracias por la invitación gracias también contamos con la presencia de alejandra partán analista de negocios de moda con estudios en antropología y especialidad en comercialización y hábitos de consumo al igual que más de 20 años trabajando en marcas de moda nacionales e internacionales es una gran impulsora del talento dentro del ecosistema emprendedor a nivel nacional te damos la bienvenida ale también está con nosotros andrea vamos de apasionada de la moda el mercadeo y las comunicaciones graduada de la universidad de monte ávila en venezuela andrea comenzó su carrera profesional en las tiendas epk en 2011 andrea decide mudarse a nueva york y profundizar su conocimiento en mercadeo de moda en parsons de new school for design en nueva york trabaja con eliana yepes y desarrolla junto a la diseñadora su marca desde cero en 2014 andrea emprendes de ciudad de méxico y llega a trabajar con vogue méxico y latinoamérica durante este tiempo se da cuenta que existían muchas marcas con gran potencial y es ahí cuando decide dejar la revista y comenzar su agencia de consultoría de marcas de moda y su podcast latinoamérica de moda una pasión que desarrolló también mientras todo esto pasaba fue dar conferencias participando en eventos de mercados punto cero talent land entre otros actualmente andrea es marketing manager de bomba en méxico y continúa ayudando a marcas latinoamericanas a crecer a través de sus consultorías y su contenido en redes y podcast bienvenida andrea es un gusto tenerte acá gracias por la invitación gracias a ti y también les presentó a la arquitecta iliana hurtado garcía quien también es directora de uga desde hace cinco años y se desempeña como encargada de desarrollo en estrategias comerciales con marcas nacionales e internacionales además de ser una increíble mamá y esposa muchas me encanta darles la bienvenida tenemos invitados increíbles como están qué gusto que nos acompañen gracias gracias y bueno vamos empezando en este espacio vamos a estar conversando en diversos temas que abrazan el mundo de la moda y el arte en tiempos de grandes cambios e innovación esta industria no se ha quedado atrás en definitiva y sabemos que el retail se ha visto revolucionado de manera importante está claro que las tiendas físicas en general el comercio al detalle el retail está en un periodo de redefinición no tenemos un modelo definido del futuro del retail sin embargo nos gustaría escuchar desde su experiencia son expertos todos unos en áreas muy específicas e increíbles cuál es su visión acerca de esto y como expertos qué parámetros serán relevantes para el futuro es una súper pregunta yo sé pero tenemos tiempo entonces qué les parece si empezamos con andrea mil gracias diana y bienvenidos y qué gusto estar en este panel con todos los expertos que saben muchísimo del tema mira yo creo que ayer justamente estaba hablando con una de las organizadoras del fashion week de montevideo uruguay y algo muy importante que hablábamos era que si es verdad que no estamos viviendo el entorno digital para muchas marcas que fue como muchas marcas no estaban en el entorno digital hoy en día a través de plataformas digitales sea cual sea internet instagram whatsapp hay muchas hay muchas formas de vender en el entorno digital la verdad es que no podemos perder la parte del richel en el bricamora en el presencial porque la gente y sobre todo yo creo que conforme nos vamos adaptando a esta nueva forma de vida y va pasando un poco la gente también extraña con la experiencia porque tocar poder ver poder vivir esa experiencia que se vive en tiendas entonces siento que el futuro es un futuro que es un balance entre ambra entre ambas formas de vender y que quienes tendrán éxito serán aquellos que se logren adaptar y reinventarse en ambos que quienes ya estaban en digital ahorita están teniendo que ver cómo resaltan entre los demás y que el que tenía que tiendas físicas está viendo cómo puede tener presencia también digital y mantener esa presencia también que creo que es muy importante para muchos consumidores sí y es súper interesante porque en estos días hemos aprendido justo eso que lo que está en tendencia hoy en día es crear un balance para que no importa dónde esté el consumidor y la persona a la que quieres llegar los canales de comunicación verdaderamente estén ahí y en relación a eso yuri cuéntanos desde tu experiencia qué opinas hola yo lo yo lo que como que se cortó hay un poquito si 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 estamos bien ahora bueno hola hola se me escucha y si te escuchamos a perdón bueno yo creo que no hay que no alcancé a escuchar muy bien la pregunta creo que la puedan repetir por favor acerca del futuro del retail y como expertos qué parámetros crees que que van a ser relevantes en este futuro del comercio al detalle por ejemplo algo que hablaba andrea de de tener el equilibrio entre lo digital y lo presencial yo creo creo que lo creo que en lo que tenemos que enfocarnos los artistas y los y los diseñadores siempre es en la siempre se la innovación estamos viviendo hoy un una nueva etapa en la que estamos ahorita entre entre el entre el retail y entre lo online entonces yo creo que justo estamos en esta en este punto medio justo como el punto que nos estamos viendo ahorita de la mitad para arriba pensaremos como en este momento estamos en las dos vídeos en dos partes en lo que tenemos que atacar esos dos mercados al mismo tiempo y esto es donde se encuentra hoy la dificultad y hacia dónde va dirigido el mercado yo 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 estoy casi muy seguro que todos los creativos están pensando en qué más ofrecer cuando las personas lleguen a las a las retail store porque además de este ellos tienen que encontrar con una experiencia y es la diferencia que no van a tener este frente a la computadora en vivo las personas además en las tiendas tienen que tener una experiencia extra de lo que ya tienen y en eso eso es en los que estamos trabajando el día de hoy un guau súper interesante al de toque opinas gracias diana pues creo que el mayor parámetro que ahora nos va a definir hacia adelante o el principal quizás es la óvnica ni la óvnica óvnica nalidad como menciona también yuri y andrea porque quizás en algún momento costó aceptar que debíamos de participar en ambos canales que debíamos de tener siempre una presencia no solamente física sino este alcance digital y en adelante para que se siga manteniendo el comercio y que está este crecimiento online que se ha tenido como menciona yuri debe debemos de entender o debemos de adaptarnos y saber que lo que yo pueda vivir esa experiencia que me va a dar la tienda en físico también la debo de tener en un canal digital y que no sea únicamente una experiencia mecánica o una experiencia que deje de tener este sentido humano creo que en adelante ese va a ser uno de los parámetros más importantes porque en el momento en el que hoy nos encontramos de sensibilidad y de mayor empatía como como repito menciona yuri debemos de tener este este contacto no se debe de perder y si se si es digital o si es presencial o una tienda física debe mantenerse esa cercanía y que tu experiencia de compra en ambos canales sea sea 100% positiva además de tener esta conexión de poder comprar de poder devolver de poder tener quizás recoger mi pedido quizás solicitarlo tener este mix o esta combinación en adelante creo que va a definir muchísimo la experiencia de web del cliente con este interbalance que también mencionaban en ambos canales si la omnicanalidad definitivamente es algo que cada comercio tiene que mantener a la hora de realizar sus estrategias y justo a la hora de estrategias y lean a es tu área de expertise entonces que nos puedes compartir bueno pues yo al igual que alejandra concuerdo con que realmente debemos trasladar la experiencia que ya tenemos como de compra digamos para nosotros siempre ha sido muy importante la experiencia de marca la experiencia física el olor digamos todo lo que conlleva a la hora de la compra trasladarlo de manera virtual este y definitivamente creo que es un reto pero también es una oportunidad para para poder personalizar más la compra para poder personalizar este la atención al cliente en nuestro caso por ejemplo o sea tuvimos la oportunidad de justamente hacer eso no por videollamada empezar a verte es empezar a hacer un recorrido virtual de la tienda y creo que es para dónde va esto definitivamente tiene que ir por ahí no tener ambas partes tanto la física como la actual pero si prestar atención en la virtual porque bueno pues por temas de salubridad y por temas este de pandemia pues nos toca no nos toca redefinirnos nos toca reinventarnos en este en este sentido sí y creo desde mi experiencia como consumidora de diferentes tipos de productos y servicios hoy en día el consumidor es un consumidor mucho más consciente mucho más observador no ya elementos que antes no considerábamos entran como al mix y muchas veces te detienes detrás de bueno pues es que tal vez el producto del servicio no me está contando la historia de la marca entonces pues prefiero invertir en algo que me cuente un poquito más de dónde vienen que los inspira etcétera y creo que tal vez es algo que la generación tiene tiene en común y en relación a esto pienso por ejemplo sustentabilidad comercios justos cosas por el estilo que ahorita están muy en tendencia son cosas que estamos valorando muchísimo incluso para pagar un poco más este pienso en en el enorme número de colecciones que se siguen produciendo año con año y y no sé si es algo definitivo en la industria de la moda ustedes como expertos cómo lo visualizan opinan qué opinan del estado de este estado de la industria de la moda y del enorme número de colecciones que se siguen produciendo este justo en estos tiempos pues ciertamente inciertos no en donde el cambio es del único la única certeza que tenemos no entonces este también sé que es una pregunta amplia sé que tal vez es algo acá medio controversial pero es justo lo que lo que buscamos entonces en andrea volvemos a empezar contigo mira la verdad es muy interesante ver sobre todo yo que trabajo tanto con diseñadores latinoamericanos es muy interesante ver cómo ellos sean incluso antes de que empezara esto de la pandemia y que empezáramos a pensar en esto de o sea que este fuera un tema de conversación a vox populi por decirlo así donde todo el mundo está diciendo ay pero porque tantas colecciones y todo esto ya muchísimos diseñadores estaban diciendo que yo no puedo hacer tantas tantas colecciones sobre todo en el entorno del diseñador latinoamericano que no cuenta con unas fábricas o con un o sea o con un capital económico demasiado amplio el hecho de no tener tantas colecciones ya era era un tema de conversación y era un tema de discusión incluso hay muchas marcas que sacan una colección al año o de repente sacan esporádicamente colecciones cápsulas o sea yo creo que cada marca se tiene que adaptar a lo que puede hacer y a nivel de la cantidad o sea viendo o sea hemos hemos visto como millones a muchísimas marcas internacionales también dijeron mira sabes que ya yo no voy a hacer cuatro colecciones o sea primavera verano otoño invierno sino que voy a hacer dos voy a presentar dos veces porque va mucho más allá también de la ropa no solamente la ropa porque si si hay una necesidad del consumidor también de adaptarse porque hay hay países y ciudades que tienen temporadas entonces necesitas ir como cambiando y variando un poquito pero también es la cuestión de estos desfiles entonces que tú viajes esta cantidad de gente editores influencers compradores y todo lo que esto conlleva a nivel de la contaminación del ambiente o sea creo que todas las marcas están siendo un poco más conscientes de lo que del impacto que tienen a nivel económico social ambiental etcétera de lo que están haciendo del hecho de generar este tipo de colecciones tan 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 grandes y entonces sí acercarse un poco más a la a lo sustentable a nivel también de de sí de producción y de y del efecto y del impacto que puedan tener yo creo que todos estamos pensando en esto y hay marcas en que les costará mucho más adaptarse y o sea como que tomar una decisión en relación a esto hay marcas que que dependen de conglomerados mucho más grandes pero si a nivel de del mercado latinoamericano que es lo que yo tengo más cercano la gente está muy consciente de de esto ahorita con todo lo de la pandemia muchísimas marcas tuvieron que literal agarrar las telas que tenían en sus ateliers y crear colecciones y se dieron cuenta de las maravillas que podían hacer hay una colección por ahí de que viene una diseñadora que que literal lo que hizo fue tenía estas 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 telas que ya hubiera utilizado en otra colección y lo que hizo fue juntarlas o sea las las cortó hizo una gran tela y de eso sacó su colección entonces si quizás vemos el mismo print que vimos hace unas temporadas pero qué importa quién te va a decir a ti que eso yo siempre lo digo quién te va a decir a ti en la calle andas con el print de la temporada pasada nadie entonces creo que cada quien tiene que buscar su forma de reinventarse y de ser sustentable dentro de su propio entorno sea sea como sea porque también muchas veces cuando hablamos de sustentabilidad nos la gente se limita a el tipo de tela que utilizan por ejemplo o cómo hacen o sea cómo producen y la verdad que tú puedes ser sustentable de muchas maneras desde pensar en cómo el empaque que yo estoy haciendo impacto en medio ambiente qué cantidad de basura puedo generar hasta esos retazos que me quedan a mí de tela que hago para reutilizarlos y que no se no se conviertan en basura sino que sea cosas que yo pueda reutilizar entonces creo que es interesante que todo lo que ha pasado en la pandemia y me emociona que los diseñadores estén pensando y cuestionándose creo que creo que por ahí empieza todo hay que empezar a cuestionarnos que que podemos cómo es el impacto que yo como diseñador marca empresa estoy generando en el ambiente wow es una conversación difícil pero por ahí dicen que justo las conversaciones difíciles son las que tenemos que tomar no y las que tenemos que tener súper increíble y yuri tú tu área de especialidad es un poco diferente por no decir bastante diferente tu espacio creativo tú qué opinas en relación a esto bueno primero me encanta decir que andrea tiene toda la razón me encanta decir este quiero con lo que ella terminó quiero empezar yo y decir que el arte es una pregunta no es una respuesta y que lo que estamos buscando ahorita no sólo los artistas sino los diseñadores son todas esas respuestas a todas las preguntas que han sucedido ahora con la pandemia ya veníamos con un camino muy acelerado en el mundo de la en el mundo del en el mundo del diseño no nada más en el diseño de ropa sino en todo el mundo del diseño teníamos acostumbradas a las personas a un mercado cautivo de estar produciendo y produciendo y produciendo y esto de alguna manera con los cambios de las de las entregas y de y de empezar a hacerlo por medio de la computadora ya se venía viendo un cambio pero esto de la pandemia definitivamente lo que está haciendo es que está acelerando todos los procesos que a lo mejor hubieran tardado tres años en llegar a lo mejor tiene que llegar ahora dentro dentro de seis meses o algo así entonces la región creo que va a venir de parte de los diseñadores no solamente en la creatividad para las nuevas colecciones sino en todo lo que está alrededor en que la tela que estás utilizando realmente sea perdurable que las que las no solamente por el hecho de innovar por innovar sino innovar en otros sentidos en la en el sentido humano de las personas que trabajan ahí en el en todo el mundo de la fotografía todo lo que requiere el el espectro de la moda no nada más en la presentación de las piezas ahora yo creo que es todos los procesos y todas las personas involucradas en en este sector todos están innovando y están cambiando y yo creo que todo todo va a suceder para bien solamente ahorita está un poco preocupante lo que está pasando en este momento de punto como de de partida yo lo veo siempre todo esto como un inicio y creo que lo que están y creo que lo que lo que lo que la reinvención tiene que ser la palabra todos nos tenemos que reinventar no solamente es el diseñador es el que va a exhibir la ropa es el fotógrafo son los advertising es todo lo que va a ver modificar porque va a empezar a crear es el mismo mercado de todos pero con otra mentalidad más hacia lo natural más de lo exclusivo más hacia las pequeñas pequeñas colecciones que tienen que ver más con el con el sentimiento de la persona solamente cubrirse este con la ropa sí súper interesante justo creo que el día de ayer platicábamos de cómo la situación mundial hace que las cosas entren en una perspectiva bien interesante o sea lo que decimos bueno dentro de cinco años de repente ya no son cinco años porque nos vimos obligados a dar un paso gigante en cuestión de meses no y creo que es justo un reflejo de lo adaptables que podemos llegar a ser y de lo humanos que podemos llegar a ser no es es bastante interesante ale que nos puedes contar tú respecto a esto creo que ahí ya le perdimos un poco entonces voy a pasar con iliana y creo que como como mencionaba andrea es un tema que desde antes algunos diseñadores ya estaban practicando el no tener estas cuatro colecciones y aparte tener quizás una de crucero es algo que que no se había tenido con tanta visibilidad como ahora y que es el que se resalta y que cuando grandes diseñadores toman la iniciativa de pronunciarse entonces todos se sienten con la confianza también de decir yo he sido consciente creo que es un resultado en general que puede tener diferentes afectaciones como como mencionaba también yuri en un tema social en un tema de residuos o de sustentabilidad creo que ahora se tiene mucho más confianza en decir no es necesario crear todas estas colecciones creo que las colecciones cápsula también como cliente que es un hábito que en adelante vamos a tener de consumir realmente con calidad nos estamos exigiendo también así como el diseñador ha cambiado esta perspectiva también el cliente se ha vuelto o nos hemos vuelto como clientes más exigentes y como hace rato mencionaba andrea no quizás estamos dispuestos a pagar un poco más pero por prendas que sabes que están mucho más cuidadas que detrás de toda la historia que tiene cada una de las prendas también el diseño y la fabricación vienen con una ética que coincide con todo lo que está sucediendo en el momento o el día de hoy y que esta perspectiva como dice yuri pues ha sido un inicio para también modificar estos hábitos de consumo que vean muy muy alineados con toda esta reducción quizás o análisis no tanto es una reducción yo creo que es un análisis más consciente de la fabricación de todas estas prendas o todas estas colecciones y que me encanta que el diseño está mucho más planeado para el nuevo cliente porque hemos modificado este comportamiento y también desde una parte mucho más humana mucho más creativa y mucho más innovadora como acaban de mencionar si en definitiva los consumidores estamos cambiando estamos creando nuevos hábitos de consumo y es agradable ver los intereses personales en los estantes y caminar por un centro comercial tal vez hubiera una galería y saber que puedo encontrar ese producto que necesito y que además estoy dispuesto a invertir por él en un espacio público es muy muy reconfortante y liana en este sentido también desde tu experiencia qué opinas Yo creo que el universo vino a decirnos que hay que ir más lento definitivamente también concuerdo con ustedes que hay que apuntar a la parte sustentable no hay que olvidarnos yo creo que del comercio para mí tener los diseñadores a la mano o sea tener las prendas que son nuestras apuntar como a esa parte del diseño de lo único, lo inigualable, que se vuelvan piezas timeless, que se vuelvan piezas que todo el tiempo podamos usar y que no es nada más la uso y la tiro, sino que la uso, la sigo usando y la usaré por toda la vida, como que eso también es parte de lo sustentable de las marcas yo todo el tiempo me enfrento con clientes que están muy acostumbrados a la velocidad ya quiero lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue para nosotros ha sido un reto verdaderamente grande decirles espérense, todavía no hay colecciones, o sea, se frenaron todos todos cancelaron las producciones, no vamos a tener ya ahorita el otoño-invierno falta todavía, y también pues enfrentarnos a que los diseñadores han dicho bueno, vamos a reinventar nuestra manera de diseñar, ya no vamos a usar el vestido de fiesta, ya ahora vamos a usar ropa para casa, y es lo que necesitamos ahorita y creo que es muy importante que los diseñadores y todas las personas que trabajamos en esta industria, pues nos demos cuenta que es un cambio muy grande pero pues también que nos va a ayudar, de cierta manera, es una oportunidad para ser diferentes Claro, es un cambio importante, definitivamente nos mueve a redefinir lo que habíamos estado haciendo y la normalidad como la entendíamos una normalidad a la que ciertamente no vamos a volver, sin embargo, es un área de oportunidad también, pues súper grande, y que parte desde todas las áreas, no y en este sentido les voy a hacer una pregunta un poquito compleja, yo sé que han sido tiempos desde los cuales pues cada quien los ha vivido diferente, cada quien ha entendido este proceso global pues de manera muy particular, pero desde su área de expertise, ¿qué retos han tenido que enfrentar en este año, ya podemos decirle año de pandemia? Sé que es un poco personal, tal vez me estoy metiendo ahí, ticándoles las costillas, haciéndoles expertos que son, que juegan en las grandes ligas, ¿qué retos han estado viviendo? Bueno, y Andy, comienzo contigo Me encanta comentar, pues mira, creo que ha sido, o sea, el reto ha sido más que todo como a nivel de organización, de regresar a trabajar en casa, o sea, yo fui freelance por un tiempo, regresé a trabajar a oficina y ahorita otra vez regresé a trabajar a casa es más que todo como de organización, la verdad a mí, gracias a Dios la pandemia me ha dado el impulso como para empezar a conectar más con esa, justamente lo que decías de comunidad, o sea, ya yo de cierta forma, o sea, yo trabajaba en marketing, trabajaba en moda y yo decía quiero generar como contenido, pero yo no quiero que me vean como, como, como blogger o como una creadora de contenido de moda, de fotos, porque eso no era lo que, ojo, y las amo y las adoro y tengo muchísimas amigas, pero eso no era mi esencia, entonces fue como encontrar, o sea, fue como ese impulso a empezar a generar ese contenido a través de las redes sociales y que la gente estaba buscando ese contenido y empezar a conectar, entonces muchos de mis clientes para mí llegan a través de mi Instagram por cosas que ven que yo comparto, porque yo la verdad es que es un libro abierto y me encanta hablar de marketing y me encanta hablar de comunicación y de marcas de moda, sin, sin, o sea, gratis por decirlo así, entonces la verdad es que fue, ha sido, ha sido un reto de organización, de poder llevar todos los proyectos que tengo, porque tengo muchos proyectos, porque soy muy, me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero, pero sí he visto también el reto que han tenido muchas de esas gente que se me acerca de cómo reinventarse, cómo mantener presencia, utilizar las redes sociales para su beneficio, hasta retos como escuchar a mis padres adaptarse a esta nueva tecnología y tener a un abuelo de 94 años que me llame por WhatsApp, ¿sabes? Entonces, creo que ha sido un, o sea, es un tiempo sin precedentes, o sea, nunca hemos vivido algo así, pero creo que, y a todo el mundo le tocó distinto, hay gente que le tocó mejor, hay gente que le tocó no tan bien, pero creo que es un impulso para muchos, para, para, así como dice Liliana, un momento de párate, o sea, creo que íbamos demasiado rápido en general, creo que el universo, yo siempre digo que nos dio como un sacudón de decir, ey, ya va, hay que bajarle tres, hay que pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, si en verdad esto es lo que queremos, este, y, y replantearnos un poco la vida y los objetivos que tenemos cada quien. Entonces, creo que a nivel espiritual también ha sido un reto interesante y bonito que he podido compartir con mi entorno y ese es el camino más que llevo, que todavía estoy descifrando, o sea, yo digo que a mí todavía me queda mucho por, por saber y aprender de esta pandemia. Sí, y a todos, porque definitivamente volvemos a lo mismo, cada área tiene su, su reto, tiene su, su dinámica y, 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 al menos a mí me pasa, ¿no? Todos los días me despierto con una agenda en la cabeza y digo, wow, ¿cuándo en la vida pensaba en tantas cosas? Es, es interesante y, y por eso, es, es un área de oportunidad bien, bien importante. Y, Yuri, en este sentido, compártenos. ¿Cuáles han sido tus retos? Bueno, yo creo que, que el reto no solamente el mío, sino todos los que estamos muy incluidos en este mundo de la, del diseño y del arte, tiene mucho que ver con la innovación y somos innovación y creo que por ahí es por donde nosotros tenemos que buscar. Y si hay algo que es innovación, tiene que ver con la tecnología. Les quiero platicar que, y me ofrecieron una exposición en Barcelona que iba a estar en el metro y le iban a ver 150 mil personas en un mes y me entusiasmó mucho. Un día antes de viajar a Barcelona a inaugurar la exposición, Kim Kardashian había subido una fotografía con una obra mía y en una hora tenía 260 mil visitas en su Instagram. Entonces, ese es el efecto de la tecnología. Y quiero compartir que la mayoría de mis amigos se han visto envueltos en crear cosas digitales para que sean vistos por otras personas. Es decir, que si tu empresa, antes la podían ver 30 mil personas o 10 mil personas o 20 mil, hoy en las redes sociales lo pueden ver miles y miles de personas. Es innumerable. Entonces, hoy si hay algo en lo que tengamos que invertir, tiene que ser definitivamente en la tecnología. Que esto definitivamente es un cambio y nosotros tenemos que pensar en que nuestras empresas tienen que vibrar en lo que está pasando en la tecnología y en lo que estamos imaginando que es lo que nos están viendo. Y también me encantaría compartir que hay seis cosas o seis objetivos que son los que creo que yo he rescatado de encontrar el sentido en esto de la pandemia. Y uno es la disciplina, que tiene que ver mucho con la constancia, el primero. El segundo es el talento, que hay que buscar el tuyo. Y buscar talento me refiero a buscar lo que más ames y te guste hacer, sea por lo que tenga que ser, así sea tener que comer helado. ¿Qué haces? Y con eso me refiero en el número tres, que es la pasión. Hay que buscarla y encontrarla dentro y fuera de ti. Hay que ver todas esas personas con qué se apasionan, porque nosotros vamos a trabajar en la pasión y nos vamos a inspirar en la pasión de nosotros y de las otras personas. En eso es en lo que vamos a trabajar. El quinto son metas. Tenemos que tener objetivos para definitivamente estar pensando en lo que vamos a hacer mañana y no morirnos con la enfermedad que tenemos alrededor de todos nosotros hoy. Si tú tienes metas y tienes objetivos, puedes salir adelante mañana. Y el sexto, que es el que les quiero compartir, es que tiene que ver con el espíritu y la elevación del subconsciente. Tiene que existir algo que se llene de vida cuando cumples estos objetivos. Entonces, agradecerlo y decir, estoy pudiendo hacer el primer objetivo que me planteé. Siempre mantenerte extendida y siempre mantenerte con la innovación. Guau, me encantó ese último punto, porque es algo que he visto en mis comunidades más cercanas, cómo esta situación fue una invitación a convertirnos en seres humanos aún más completos, ¿no? Explorar nuestra espiritualidad, explorar nuestra relación con comunidades allá afuera, pensar ya no nada más me cuido por mí, me cuido por toda la comunidad que está allá afuera. Me cuido por mi familia cercana, sí, pero también por la persona que está a un lado de mí en el súper. Y justo creo que esa conciencia colectiva ha hecho, en estos meses de pandemia, ha hecho grandes cosas por nosotros. Entonces, son seis puntos que no sé la audiencia, pero yo apunte. Aquí tengo cerquita, me los voy a quedar. Y muchísimas gracias. Y Ale, en este sentido, ¿cuáles han sido los retos y las áreas de oportunidad que tú personalmente has identificado a nivel personal y a nivel profesional? Ale, creo que por ahí te perdí un poquito. ¿Ya? Ya. Gracias. Sí, listo. Quiero mencionar dos retos que creo que fueron los principales que pude identificar en este momento. Y creo que son generales para los que nos movemos en el mundo de retail. El primero es adaptarte a la velocidad. Es un tema, no solamente quizás profesional, también puede ser personal, porque se quitaron muchos obstáculos, se derribaron incluso barreras. Y si hoy quieres comprar algo, si hoy quieres ver a alguien, o sea, ya es únicamente dar un clic. Y quizás esto ya lo teníamos desde antes, pero no lo habíamos aprovechado. Esta parte de la organización que también se mencionaba y la velocidad de respuesta que puedes tener como prestador de servicio, como parte de un mercado, y que no tengas esta organización, esta velocidad, para también dar una respuesta, creo que fue un área de oportunidad que pudimos descubrir incluso en grandes empresas. Entonces, creo que de manera personal y de manera profesional el adaptarte a la velocidad y el adaptarte también a que puedes tenerlo todo en un clic y que lo habíamos desaprovechado antes o que no lo habíamos querido ver con la misma necesidad de ahora que fue forzado, pero que tuvimos que realizarlo, creo que ha sido el principal como empresa y en la parte personal. Creo que el segundo también personal y hablando en este campo laboral, teníamos mucha información, teníamos muchos datos que teníamos o que adquiríamos de internet en las redes sociales, teníamos muchísimo que el consumidor nos dejaba, teníamos datos, correos, gustos, todas estas preferencias y no sabíamos aprovecharlas para tomar en cuenta esta parte de comunicación por redes sociales, de poder disfrutar nuestras marcas, de poder hacer una campaña realmente fuerte. Teníamos todos estos datos desde antes y no los habíamos aprovechado como ahora, que ya podemos acercarnos mucho mejor o más fácil y tener esta empatía con el cliente. Creo que teníamos esta información y no la habíamos sabido detonar. Y no hablo de grandes redes sociales. Ayer estaba viendo un especial de Facebook, ¿no? De cómo puede llegar a hacernos, a nosotros y a cada individuo, hacernos un producto, porque tiene toda esta información y la tiene desde hace años. Y cómo nosotros, que también tenemos una fuerza profesional o personal, no habíamos podido ni siquiera conectarnos a nuestro cliente. Creo que esto también nos acercó como cliente a las marcas que mejor nos atendieron, que mejor servicio nos dieron. Y al revés, ¿no? Que yo también, como prestador de servicio, pude conocer o identificarnos mejor las necesidades del cliente. Entonces, creo que esos fueron los principales retos. Y también los principales aprendizajes que pude tener tanto personal o profesionalmente. Esta adaptación a la velocidad y este conocimiento de los datos o la información del cliente para estar mucho más cerca y más conectada. ¡Wow! Me encanta, Ale, que para cada reto encontraste un aprendizaje súper valioso. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y, Lena, en este sentido también, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué te puedo decir, Diana? La verdad, para nosotros la pandemia llegó a ser un balde de agua fría. Tengo otra pregunta, volviendo ya un poco más a la industria, a las tiendas. Al mundo con el que estamos más familiarizados. Sabemos que las tiendas departamentales se están reestructurando, que se están reinventando. En su opinión, ¿creen que sigue siendo un buen negocio utilizar este canal para la distribución de las marcas? O tal vez tendríamos que seguir con este híbrido que venimos mencionando o migrar todo en línea, etcétera. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo el escenario departamental? Y voy a empezar otra vez con Andi. Mira, yo creo que a nivel de tiendas departamentales son súper buenas vitrinas y puntos de venta. O sea, más que puntos de venta, yo los veo también como esos puntos de touch points con los consumidores. Para marcas nuevas que quizás la gente no conoce y puede descubrir a través de estos lugares que ya están establecidos, que tienen un nombre, que tienen una trayectoria, ¿sabes? Entonces, que ya tienen su clientela, que saben que va a estar ahí. Entonces, creo que para muchos sigue siendo una plataforma bastante buena. Creo que las mismas tiendas departamentales, con todo lo de la pandemia, todas las tiendas que cerraron, literal, ellas mismas están pensando ahora qué hago y cómo lo hago. Porque también, a su vez, así como para muchos es una muy buena vitrina, otros dijeron, yo no necesito esto para vender mi marca. Porque la puedo vender, como está diciendo Alex, o sea, de forma digital. O sea, tengo data, puedo crear mi pop-up o puedo hacer un trunk show. O sea, hay mil formas de llegarle al cliente. Entonces, obviamente, esta readaptación, esta reinvención, como decía Yuri, es un reto para todos a nivel de retail. Y creo que, o sea, yo lo veo, sí lo veo en muchas oportunidades como una gran plataforma, como también veo otras marcas que han surgido sin la necesidad de ellas. Entonces, creo que aquí el reto para ellas es pensar cómo sumo yo a las marcas y cómo sumo al consumidor también. Porque el consumidor iría a mi tienda departamental donde hay muchas marcas de gran tamaño, donde hay mucha gente que hoy en día la gente... Es una de las cosas que hay que evaluar también. O sea, cómo es el comportamiento, y ahí seguro puede complementarse muchísimo más, cómo es el comportamiento de la gente. La gente se siente segura de ir a un lugar con mucha gente, donde hay mucha ropa, donde... O sea, es una... O sea, los metros cuadrados son gigantes, entonces, ¿sabes? Los limpian todos los días. O sea, hay muchas cosas de mucha incertidumbre. O sea, cómo se comportó también el cliente y cómo hago yo para seguir atrayéndolo, seguir siendo yo atractivo y no perder a esa clientela que antes lo tuvimos por muchísimos años. Entonces, ahí es cuando entran todas las estrategias de marketing y de promoción y de reinvención, y también a nivel de ventas y de atracción. O sea, incluso yo muchas veces veo las tiendas departamentales que... Sí, perdón. Siguen vendiendo las mismas marcas y con la misma estructura y las mismas vitrinas. Y yo digo, es hora de reinventarte. Entonces, creo que va a ser interesante ver los próximos meses, incluso los próximos años, cómo esta redactación y esa reinvención afecta a ese modelo de negocio. Muy bien. Me gustaría retomar solo por un momento la pregunta pasada, porque no me quiero quedar sin la aportación de Ileana. Entonces, de nuevo, Ileana, pongo la pregunta sobre la mesa. Cuéntanos acerca de cómo has vivido esta etapa. Todo por completo, ¿verdad? Ya me escuchan súper bien y todo. Sí, espero que sí. Yo les decía que para nosotros fue un baile de agua fría. Este, teníamos planeado un año como muy diferente al que tuvimos. Y fue algo que, pues, fue un verdadero reto para nosotros reinventarnos en este aspecto. Este, a Dios, pudimos sobrevivir. La verdad es que para muchas marcas con nosotros, pues, el haber cerrado nuestras puertas, el haber detenido las colecciones que justo acababan de llegar, estaban calientitas para venderse, pues, las tuvimos que dejar, las tuvimos que esperar, las tuvimos que, pues, tratar de distribuir de la mejor manera online, únicamente porque, pues, para nosotros, pues, cerrar las puertas a nuestros clientes, a los que estábamos acostumbrados, un verdadero reto para nosotros. Y, bueno, pues, yo creo que reinventarse fue lo único que nos pudo haber salvado, ¿no? También vi un reto muy importante en la parte del consumidor hacia la parte económica, ¿no? Ya el cliente, pues, con esta incertidumbre de qué va a pasar, muchos negocios cerraron, mucha gente se quedó sin el mismo ingreso que tenía. Ya, entonces, pues, obviamente que deja de gastar, ¿no? O gasta diferente. Entonces, pues, las colecciones las tuvimos que rebajar, las tuvimos que vender a un precio mucho menor que teníamos planeado. Obviamente, económicamente, pues, fue un verdadero reto. Y, bueno, así que nos tocó pensar rápido, a actuar. Y adelante, gracias a Dios, seguimos trote, seguimos vivos. Y esperemos que así sea, pero definitivamente tenemos que actuar muy rápido. Tu respuesta me hace pensar en justo la siguiente pregunta que había lanzado, que es acerca de las tiendas departamentales y los espacios físicos que ahorita se están reestructurando y reinventando. Y voy a aprovechar que ya estoy contigo para que nos respondas. En tu opinión, si sigue siendo un buen negocio, seguir apostando por estos canales de distribución como marca, si sigue siendo algo viable y, como, desde tu opinión estratégica, ¿cómo lo percibes? Yo creo que es algo viable siempre y cuando estés ayornado a lo que el cliente necesita, a lo que, digamos, lo que te está pidiendo el mercado. Definitivamente la necesidad siempre va a estar, ¿no? El vestirte, el tener esa satisfacción. Yo creo que el cliente siempre va, o sea, digamos, sigue siendo el mismo, a lo mejor con otras necesidades, a lo mejor con otros pensamientos, pero yo creo que si no es un buen negocio, voy a también yo dejar de existir, ¿no? Pero creo que es algo que decía Andy, vamos a ver en unos meses, en unos años, vamos a ver cómo es que cambia la manera de pensar de las tiendas departamentales y yo creo que sí, definitivamente es seguir, seguir y luchar por la necesidad, ¿no? Creo que va más. Claro, y algo que yo he observado que ha cobrado un valor muy importante durante esta etapa es el contacto humano. Cuando las marcas empiezan a tomar este elemento y apropiarlo y compartirlo con la comunidad, siento que han venido a cambiar las reglas del juego. Al menos yo como consumidora ahora lo aprecio muchísimo más, de verdad. Y en este sentido, Yuri, ¿qué opinas? Fíjate que yo creo que las tiendas departamentales que empecemos pensando que están en los centros comerciales, ya venía una reestructuración también desde antes, como lo había comentado, y era que ellos pensaban que ya la gente, además de ir al centro comercial a comprar, porque no sé si se fijaban, pero ya los últimos centros comerciales que se hacían tenían muy pocas bancas para que la gente conviviera, porque lo que querían ellos como dueños era que la gente comprara, que llegara a comprar y se fuera, no te llegas ni a sentar ni a pasear, y empezaron a pensar en que la gente tenía que hacer algo más. Es por eso que se empezaron a poner más gimnasios y otros lugares dentro de los centros comerciales para que la gente acudiera normalmente a hacer algo extra y comprara. Entonces, la finalidad del centro comercial antes era que la gente comprara y ahora la finalidad debe ser que la gente se divierta y compre. O sea, ya que exista o que suceda una experiencia de aprendizaje, de convivencia o algo más allá. Tienen una ventaja muy grande las tiendas y los lugares donde concentran las grandes marcas, porque tienen una gran cantidad de afluencia y de público y las marcas nuevas se pueden presentar fácilmente ahí para que las personas las conozcan. Y como decía Andrea también, es el momento perfecto para presentar nuevos productos y nuevas marcas en estos lugares y así es. Yo creo que va a seguir siendo. Pero ellos están teniendo justo la misma reunión que estamos teniendo nosotros ahorita de cómo los diseñadores se van a reinventar. Ellos piensan cómo los dueños de los lugares estos también se van a reinventar, porque seguramente nadie después de esto va a seguir siendo el mismo. Todos van a cambiar. Y algo que decía Eliana, y se me hace muy importante es, Eliana, todas las personas van a seguir vistiéndose. Todas las personas necesitan seguir. La diferencia es qué es lo que van a vestir y qué cosas son las que quieren comprar. Qué cosas más que tengan que ver con lo que ellos expresan, con sus emociones, con sus sentimientos. Es por eso que aquí el mercado, ese mercado, qué le vamos a definir y qué le vamos a presentar a ese mercado. Pero de que tiene que vestirse. La tenían ayer y la van a tener mañana y la van a tener siempre. El chiste es que lo que queremos saber ahora en qué canales de distribución y cómo le vamos a llevar y cómo le vamos a presentar este nuevo producto. Es que definitivamente el que lo hace, el que lo pregunto, el que lo diseña, el que lo compra, el que lo vende, todos estamos cambiando al mismo tiempo. Y en los lugares como hoy, como esta plataforma, es para saber qué es lo que otros también están pensando. Cuando ellos lo vean, seguro dirán, yo estoy haciendo algo mal en mi retail store y algo quiero cambiar también. Todos van a tener que cambiar porque al final todos queremos vender. Pero también hay un mercado que hay que comprar. Entonces quedémonos tranquilos porque si van a seguir comprando, el chiste es de qué manera lo vamos a presentar para que lo compren. Y solamente aquí es donde nos vamos a poner de acuerdo. Sí, definitivamente creo que el arte es algo que todo el tiempo vamos a tener esta necesidad humana de consumir de cierta manera porque refleja nuestras dinámicas. Entonces nos sentimos, encontramos compatibilidad, encontramos un reflejo muy valioso y nos sentimos atraídos. Y, Ale, ¿qué opinas? Desde tu experiencia, que creo que damos justo en el clavo, ¿cómo lo visualizas? Gracias, Diana. Los centros comerciales siempre han sido también un punto de experiencia para el cliente. Como mencionaba Yuri, no es únicamente de compra y se busca la estrategia para que se reactive este consumo y que no sea únicamente de ir a pasear. Sin embargo, en México vamos a un centro comercial y lo primero que pensamos es si es largo, si es corto, porque qué tanto lo vamos a recorrer y qué tanto vamos a disfrutar de esta salida, ¿no? Entonces creo que en adelante se van a especializar. Creo que también, así como ya venía una reestructura de spots o de espacios de instagrameables para que la gente pudiera acudir y pudiera pasar mucho más tiempo en estos puntos, creo que se van a especializar, creo que van a tener también que renovar esta vivencia o este servicio que le ofrecen al cliente y a las marcas que habitan en ellos. Quizás puede haber un momento en el que detengan la expansión y que todos estos grandes grupos de inmobiliarias o que estaban construyendo centros aquí, centros allá y de pronto ya empezaron a modificar el modelo de centro comercial y lo llevaron hacia un centro inteligente o centros de servicios que son quizás un 360 en el que antes era solamente encontrar tiendas de ropa, pero estamos hablando que se están especializando tanto que ya hay pequeños centros comerciales que son de viajes, la tintorería, el dentista. Entonces estos centros de servicio nunca van a dejar de tener gente. Estos centros comerciales que son puntos de experiencia y puntos de reunión familiares tampoco van a cesar por ahora. A mí me sorprende muchísimo como estuvimos, lo que tuvimos la oportunidad, pues mucho tiempo en casa, ¿no? Y al momento de salir me sorprendía muchísimo como la gente, lo primero que quería ir y por un instinto quizás, no sé, de superar todo este encierro, quizás de sentir que habían dejado atrás esta situación de incertidumbre. Lo primero que pensaban era ir al centro comercial. La primera vez que tuve la oportunidad de regresar a uno y ver tanta gente o más de lo que yo imaginaba, me sorprendió. Es algo que quizás nos mueve o mueve a muchas personas el decir, quiero dejar esto atrás, quiero sentir por un momento que regresé a enero o a febrero del 2020 y que nada de esto sucedió. Entonces creo que también sirvió en algún momento o en algún punto como de desahogo. Yo veía que las tiendas tenían esta fila de gente esperando para que con el debido control y con el número acorde a metros cuadrados de personas dentro de, esperaban. Y no les importaba con tal de entrar, ¿no? Y había gente que quizás no quería ir a la tienda, pero quería ir por el helado, pero al final era un punto de desahogo para las familias, de decir, vamos. Y no eran únicamente las dos personas autorizadas para ir al centro comercial, ¿no? Que decían, entra uno por familia o entran dos. Eran familias completas porque una vez que sales de casa y que dices, vamos a ver qué está sucediendo afuera, qué es lo que pasa en un centro comercial, la gente ya no quiere regresar a este encierro. Pero ya nos cuidamos, nos cuidamos, estuvimos muy atentos a la salud nuestra, de nuestra familia, pero creo que la gente pide esta vuelta al centro comercial. No creo que ahorita termine, creo que sigue siendo un canal viable, especializado, pero viable. Guau, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo, entonces quiero darles las gracias por estar aquí, y por compartir con nosotros, de verdad, genuinamente creo que acabamos de crear una línea de comunicación muy valiosa y le invito a toda la audiencia que se acerquen a estos expertos, que los contacten, mándenles un mensaje, pregúntenles, póngalos en jaque como yo ahorita y sigamos aprendiendo juntos, de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y a la audiencia, gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo por acá en Fashionland at home. Muchas gracias.